¡Fernández! Ay, 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 y le tocó electrónica también, repitió, ¿no? Vamos una vez más, una vez más, la última, la tercera es la vencida. A ver qué ritmo le toca, le toca el ritmo, no, ritmo de cumbia, pará, 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 ¿qué hacemos? En vivo. ¿Querés bailar cumbia? Sí. Baila cumbia, entonces, vamos, 60 segundos ahora para elegir la indumentaria. Marcela Baños. ¿Vos sabés, Alejandro, que Lunati no puede creer todo el mundo que está mirando? Cuando le llega el mensaje de gente muy poderosa, que él no puede creer que esté mandando este mensaje. El casting lo ve todo el mundo. No lo puedo creer, la verdad, me manda mensaje gente. ¿Querés contarnos? No, 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 no. ¿Pero todo bien? ¿Estás preocupado por algo? Lo ven todo. No, qué preocupado, ya está. Ah, bueno. Altísimas autoridades de River. Muy bien, muy bien. ¿Sabés que el artista de la movida tropical también, Brian Lancelota, Román Seagor, nos están mirando. Les mandamos un beso grandote, grandote, ¿eh? Genios, ¿eh? Ya está vestida en estilo de cumbia, así que podés bailar directamente. Música maestro, ahí va. ¡Impacto! ¡Oh, la zorra! Coloradita, sacate la pollerita. ¡Baila, baila, baila, baila de la botella! ¡Baila, baila de la botella! ¡Para no, la zorra! ¡Baila, baila de la botella! la botella tomate padezde caldera la botella la olola a el pinto una guancha piola que se pone bien Nunca y nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella se deja entorla cuando estamos tan solas Cuando yo me la arranco ella siempre me pide más Toda la noche me mensajea, se hace la viola y me chorrea Porque quiere caliente que la arranque pa'l hotel Le gustan los pibitos juguetones, le cabe hacerlo en muchas posiciones Te mueres porque quiere que la arranque pa'l hotel Una guachapiola que se pone bien loca Y nunca he sentido nada como esto en mi vida ¿En qué mundo estamos? ¿En qué mundo? ¡Basta! Muy bien, basta, 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 aquí estamos con la participante Lucero Fernández Y la devolución de Rosita para la sexta participante A ver, Lucero, no me queda claro si bailás mal o tenés problema de sordera y no escuchás la música Porque bailabas cualquier cosa, mi amor Cuando poníamos cumbia bailaba malambo Cuando poníamos cumbia, era una cosa rara Correadas al máximo ¿Estás bien? ¿Escuchás bien? Sí No, pará porque por ahí no sabe hablar y estamos... Otra vez, pero justo, che No, chicos, no se vayan, no se vayan, no se vayan Salió No se vayan, quédense, quédense, quédense Ya está a esta altura Ahora entiendo por qué Lucero no escuchaba la música, claro, quedó sorda después de los petardos Nos vamos a quedar sordos Nos vamos a quedar sordos Claro Rosita, no te escuchó lo que dijiste, claro Se me acaba de romper, me acaban de romper esto del susto Donato, fue Donato, chicos, fue Donato Sí, fuiste vos, Donato Ya te contagiaste de eso también, otro nene Este cabezón es fatal, eh No, porque hasta que no tengamos un herido, nos van a parar Este cabezón es calabaza Rompieron el auricular Cuidado, ¿qué dijo? ¿qué dijo? Lo rompieron, estalló el auricular, imagínate el tímpano No, pará, exagerado Bueno, tampoco Che, más allá de todo, ojo que Drácula tiene problemas del corazón de verdad, ¿o no? No, sí ¿Estás bien hoy? Te va a salir más de todo, Lucas Saluda a la gente de José C. Paz, eh Jodamos, jodamos que un día terminamos más Yo quiero decir algo igual A toda la gente que está, que son millones de personas que están del otro lado Son cómplices también, eh No se laven las manos cuando lo llamemos para que vengan Que avisen en las redes sociales Si ven humito Los tengo todos escritos por Twitter, eh Marce, y si ven humo, que avisen por Twitter Claro, avisen Por lo menos ¡Avisen! ¡Guarda que ahí viene! Verdad Vamos a la gente de Mendoza, muchos cariños también que nos escriben Bueno, Marcela, tu devolución hacia la participante Lucero No, bueno ¿Qué? ¿Bueno o qué? No, bueno, le pusiste mucha onda Me parece que el vestuario estuvo bien Me parece como que hubiera jugado un poco más Te pusieron temas muy arriba Que estaban buenos para bailar Y estabas como medio tímida, ¿no? ¿Puede ser o no? ¿O sos así tranquilita? Sí, sí, estaba tímida Tímida, un poquito tímida Sí, la próxima No, no, no me hagas así, dale Ya estará Eh, perdón La próxima La próxima Un poco más de Power Un poco más de Power, dale, va Yo creo que le pasó lo mismo Sí Creo que le pasó lo mismo que le pasó a Anto el programa pasado No Porque Anto con... En los videos que sube está muy desenvuelta, muy simpática, verborrágica Pero lo que es la televisión Claro La inhibió Y no quiso hablar Está con nosotros Bienvenido, Anto Acompañándonos Anto, nuevamente que es fanática de pasión Un besito, Anto Salud, Anto Y la cámara la inhibió Y vos viste que no habló Claro El video habla perfecto, tiene un montón de seguidores Y creo que es lo mismo que le pasó a Lucerito La inhibió Y la paralizó Pero eso se supera, Lisandro Eso se supera Obvio que se supera, todo se supera Lo que pasa es que Rosita me hace mucho bullying Te hace bullying Rosita Te estás haciendo bullying Amor, vos sola te haces bullying Vos solita te haces bullying Sabes que creo que ya pegándote a vos Saben que tienen dos minutos más de cámara No les des bola más Tenés razón Bueno, a ver, Pablo Lunati A ver, lo primero que le pregunta a Lisandro fue Yo estoy sordo No, bailaba otro ritmo Dificilísimo Que la música suene para un lado Y hacer otro ritmo Pero le metió onda Difícil Ya me va a cagar a pedo a Tilio, ¿no? Pero le metió onda A ver que dice el satánico a Tilio Yo quiero marcar que cuanto más veces escucho al jurado Más entiendo a Franco Torgia ¡Qué feo! ¡Qué chupa media! Feo, feo, feo Yo he estado un solo día Y ya me siento enfermo de verlos Y por el otro lado quiero decir que me extraña la miopía de un jurado Que no puede darse cuenta de cómo una mujer sintetiza en baile Lo que de otra manera haría el centrifugado de un lavabo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!